Pues aquí están dos de los más talentosos artistas que tenemos en el país De verdad no lo digo porque sean mis amigos ni mis compañeros Pero de verdad, tremendos talentos Jimenita, Angel y Anca ¡Feliz Navidad! ¡Los quiero chicos! ¡Los adoro! 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 El cerdo pavo O nada de eso Si son vegetarianos Pero que no la pasen mal De levante a caballar Feliz Feliz Navidad